Esta herramienta supera todas las demás herramientas. Se llama Multitool 360. Multitool 360 es una llave giratoria que enrosca y desenrosca toda clase de tornillos y tuercas con un solo movimiento. Esta herramienta unifica 48 herramientas en una sola. Y gracias a su cabezal giratorio, pasas de un tamaño a otro así de fácil, con un solo movimiento y así poder ajustar sin mucho esfuerzo. Llama ya y adquiere la tuya en Tienda Stock.